Bueno, el cuento que acaban de escuchar, el escribió aquí Alejandro Sandoval, entonces le voy a pasar el micrófono para que nos explique un poco acerca de este cuento que él escribió. Bien, pues, primeramente muy buena tarde a todos, agradeciéndole de antemano su presencia aquí, ¿verdad? La presentación de este libro era de noche. De hecho, la idea central de este libro surgió a raíz de reuniones esporádicas o reuniones frecuentes cada semana de un grupo de amigos. En parte era para platicar acerca de pintura, literatura, películas, pero también compartíamos ideas acerca de la política, de situaciones sociales que surgían en el país, ¿no? Entonces, a raíz de ese tipo de plática, surgió la idea de hacer un proyecto. Porque pensamos que, ¿cuál es la mejor forma como para podernos expresar si no es por medio de la cultura, por medio del arte? Podemos igual agarrar una pancarta, caminar y hacer un meeting, podemos grafitear una escuela, pararnos alguna dependencia gubernamental, pero ¿qué ganaríamos con eso? Nada. En cambio, creando algo, ya sea una obra pictórica, fotografía, en ese caso es un libro, creo que la gente se puede acercar un poco más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comentar lo que es la creación literaria. Algo que, al menos aquí en Tampico, está un poco resagado. Encontramos escuelas de pintura, escuelas de danza, música, fotografías, de infinidad de artes y disciplinas, más que nada. Pero de para escribir, creo que está un poco, ¿no? ¿No lo creen? Pero ¿por qué pasa este tipo de situación? Porque creo que la mejor escuela para escribir, más que nada, es la experiencia, la experiencia vivencial de cada uno. Aparte, también la mejor escuela para escribir, es el hábito de la lectura, porque para poder escribir, tener unas ideas, tenemos que, de perder, haber leído algo. También la mejor escuela para escribir, creo que es la escultura en general, saber un poco de pintura, saber un poco de arte, fotografía. Pero realmente, escribir puede cualquier persona. Cualquier persona puede plantar sus ideas, sus experiencias negativas o positivas, porque al final de cuentas, cada momento de la vida es único, y cada momento de la vida es imborrable para uno de nosotros. Entonces, está muy padre la idea de poderlo compartir por medio de un libro, todo ese tipo de experiencias. Bien, la especialidad de este cuento, que realmente es algo muy destacado, la mayor parte de los escritores somos tamolipecos, o por así decirlo, huastecos. Soy orgullosamente tan pequeño, orgullosamente huasteco, y de hecho mis cuentos son un poco de tributo o homenaje a la cultura huasteca. Uno se desarrolló, como bien lo escucharon, en Vega Otate, otro se desarrolló en lo que es la arqueología de Tajín. Entonces, al menos en lo personal, es como un poco de agradecer esa parte de la cultura huasteca, que nos ha irraigado, en tanto en el huapango, en literatura, en todo tipo de movimientos. Y más que nada, este es el primer proyecto que tenemos como grupo. Posteriormente será un cómic, después hay un colectivo de pintura, fotografía, un cortometraje. Entonces, realmente es el principal motivo, poder expresarlo por medio del arte, por medio de la creación literaria, para poder sacar todo ese tipo de emociones, ese tipo de dudas, de sueños que tenemos. Y creo que mejor forma hay para expresar todo eso que la literatura. Bueno, mi compañero va a pasar a leer el segundo cuento. Gracias. Gracias.